En el Estado de México sabemos encauzar nuestra pluralidad en forma pacífica e institucional, que el compromiso está con la voluntad de la mayoría y que la democracia es diversidad que nos une y nos fortalece. Antes que nada, somos mexiquenses. Antes, reconozcámonos como tales y unidos, demos al país un ejemplo de civilidad, responsabilidad y compromiso. Trabajando juntos los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, haremos de la coincidencia la base de nuestros avances, del entendimiento, la razón detrás de nuestros logros, y del respeto, el cimiento de la unidad que a todos nos identifica y nos enorgullece. Ustedes, con convicción, han puesto en marcha una acción social colectiva con el propósito de hacer valer y respetar sus derechos y con ello transformar la sociedad del siglo XXI. Como lo he dicho, este es el tiempo de las mujeres. Ustedes, con valentía y con firmeza, han asumido la responsabilidad de construir una sociedad justa en la que todas y todos tengamos condiciones de desarrollo igualitarias. En el Estado de México, el Poder Ejecutivo mantiene un diálogo respetuoso, constante y constructivo con el Poder Legislativo. Gracias. 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 Gracias.